Música 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 Buenas noches Rocío, ¿dónde está Rocío? Hola y bravo guapa Esta canción Está dedicada A esas chicas tan guapas Y que les gusta tanto Esta canción me recuerda a mí Muchos recuerdos Y la voy a contar con todo el corazón Ahí va Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta noche sin luna y las almas ocultan alegrías y llantos dentro del corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya no hay fuego de colores, ni mariachis, ni canciones. Ya no lejos por el pobre se ha perdido mi canción. Termina la feria y triste, yo me voy por la cañada. Preguntando a las estrellas, ¿por qué llora tanto mi alma? Senderos del cárcelor, al secarse de tus flores, me marcho sin ilusiones. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya no hay fuego de colores, ni maravos, ni carros. Ya no hay fuego de colores, ni mariachis, ni canciones. Ya no hay fuego de colores, ni canciones. Ya no hay fuego de colores, ni canciones. Ya no hay fuego de colores, ni canciones. ¡A la voz! 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 Las canciones que estamos tocando esta noche, eh. Bueno, he dicho antes, somos de Valencia. Son las que tocamos... Estamos recién llegados de Madrid, porque hemos ido a tocar a la Jura de la Bordera. Y Leonor... Bueno, Leo para tus amigos. Le tocamos ahí en Peticomite, ¿sabes? Somos como... Porque salen otros... En la prensa salen fotos con otros turnos, pero los de Valencia son los que les gustan. Somos como el placer culpable, ¿sabes? Como cuando el novio se va de Erasmus y vuelve a hacer otras cosas. Que es, eh, pero bien, ¿sabes? Pues estas tres canciones son las que le tocamos a él. Vale, la siguiente... Bueno, antes que nada, les quiero decir una cosa. Gracias por escucharme esta canción. Y que conste que ha habido una cosa muy importante para mí hoy. He sido capaz de hacer desaparecer al hombre invisible. Un saludo. La tiene que ver que está muy bien. ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!